¿Qué pasa tigres? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pepe y con lo que ven atrás seguramente ya saben de qué trata ese video, así que estamos en el Shelby Bash y vamos a rockearle. ¿Qué pasa tigres? ¿Qué pasa tigres? ¿Qué pasa tigres? Si eres fan de esta marca, de verdad este es el paraíso, chequen esto. Este es un bote, es un Mustang Shelby GT350 de 1969. Es la única carrocería que han sacado que es diferente a la del Mustang 69. Ahorita les enseño uno que era 69 para que vean más o menos cómo cambian y este es totalmente diferente. Ahorita si se fijan en las tomas de aire, en el cofre están cañonas, son tres al frente y dos para atrás. Es más, aquí los conocedores les pueden decir qué onda con este carro. ¿Qué les parece el 69? Hermoso. Diferente a cualquier otro Shelby, ¿verdad? Diferente. Diferente. Este es el coche, este es el coche. Este es el coche. De todos, de todos, de todos, de todos, de todos, este es el mejor. No por eso Carroll Shelby tenía este y el Cobra. Y el Cobra. Estos son los coches personales. Exactamente. Ahí está amigos, ya tienen ese dato que no sabían. Este y el Cobrita eran los carros que tenía Carroll Shelby para uso personal. Chequen esta chulada amigos, el clásico rey de los Muscle Cars. El Cobra. Pensar que por esta chulada empezó todo este torbellino de emociones. 427 Cobra. Chequen esto. Y el Cobra. Aquí tenemos otro amigos. Este me parece que es un 68 convertible. Increíble, chequen eso. Vamos a ver el interior, a ver qué les parece. ¿Qué tal? Esto es clase. Los detalles que tenían en esa época para poder hacer todos estos tipos de detallitos en los interiores. Chequen ahí en medio. Te marca la Cobra. Allá te marca que es un GT350. Todo en maderita, súper padre. Imagínense cómo se veía este carro en el año del 68. A lo mejor en una playa de California, etc. Le mando toda, toda la atención. Ya vean, chequen esta chulada. Esto no lo van a volver a ver aquí en México. Este es un prototipo. Se los enseñé en el video del Museo de Carroll Shelby. Me parece que se hicieron 250 nada más de estos carros. Y vean qué chulada. Esta era una versión que sacaron como tributo al Cobra de los 60. Estas, chequen esta toma de aire, chequen esto. O sea, vean mi mano. Está enorme. El interior. Bastante sencillo, deportivo. Estos de plano son carros totalmente de carreras. Si se fijan, tienen el freno de mano del lado de acá. Para que lleves el control en todo, toda la cabina. O sea, alrededor del piloto. Para que lo puedas controlar conforme vas en la pista. Lo que quieras hacer. A lo mejor algunos trompitos. Se carga la gasolina de acá atrás. Les digo que esto no se va a volver a ver. Este es un Shelby Serie 1. Ah, miren, aquí dice. Shelby Serie 1. Y les digo que fue un prototipo. Se hicieron al parecer 250, si no me equivoco. Se vienen aquí de aquí. Súper exclusivos. Pues bueno amigos, ya van a proyectar la película Ford contra Ferrari. Vamos a ver qué tal. Y ahorita les sigo enseñando más chuladas. Porque ya vi unos que están. Pues bueno amigos, vamos regresando de la proyección de la película. La verdad es que me gustó mucho. Aunque sí fue una mezcla de sentimientos con el tema de que Ken Miles, que fue el piloto, pues el mejor piloto que tuvo Ford, chocara y falleciera y que le robaran la victoria. Pues por cosas así de tecnicismos. Pero pues así es esto de las carreras también. Y miren esta chulada que tengo aquí atrás. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí ya en la sede de Shelby Bash. Disculpen que el sol aquí como que comploteó un poquito con la cámara. Les quiero enseñar estas chuladas que tenemos aquí. Ya les hablé de este. Ya les hablé también de este. Esta de acá. Pero todavía nos faltan muchos. De aquel lado se va a hacer un destape. Les voy a enseñar. Se va a hacer un destape de un Shelby de los 60's. Muy bonito. Y ya nos va a empezar a hablar la gente de Shelby de Las Vegas. Así que ahorita nos vemos. Este año que viene. Porque ustedes saben que en México no existen para los pick-ups las 8 cilindros. Todas son de 6 cilindros. EcoBoost Turbo. ¿Ok? En Estados Unidos no podemos ordenar pick-ups como la que está aquí abajo. La azul. En 6. ¿Por qué? Por la cuestión de la seguridad que debe de contar la camioneta estructuralmente. Para poder cumplir con lo que Shelby quiere. Pero en el Raptor sí. Estoy hablando del F-150 normal. Pero a futuro sí vendrá el Raptor ya para México. Adaptado a los Zerpas y condiciones mexicanas. Eso es básicamente lo importante. Misma historia con los 5 litros. El problema. Les voy a explicar un poquito. Si tú quieres un Shelby. Por ejemplo. Especial. Recordemos todos parten de un Shelby mexicano. Todos. De una plataforma. Te compras el carro en la agencia. Del que te guste los 5 litros. El Raptor. Lo que vamos a trabajar. Y desafortunadamente la gente los quita. La agencia no responde por ello. El día que algo sucede con el blower o algo. Nosotros sí. Ya estamos en posición de dar garantías. Hasta 24 meses. La garantía es 36 meses de garantía. La garantía es 36 meses. ¿Por qué podemos construir un carro desde 2007 a 2007? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La garantía es una garantía. Sí. ¿Por qué es una garantía en la garantía? esta es la misma historia en lo futuro el problema es que como ya es un model out muy descontinuado por los años lo que estamos pretendiendo hacer es meter upgrades nuevos para que el auto sea sustentable y no esté dando guerra por eso por los años por el uso del carro, aunque esté parado entonces lo que explicaba, puedes ordenar un carro un 8, un 7, bueno aquí es un nuevo 7 pero 8 y 9 y queda perfectamente bien con mejores superchargers mejores programaciones queda mucho mejor y podemos hacerlo perfectamente y mucha gente dice no tiene que ser 2020, no es cierto nosotros tenemos un line up desde el 2007 al 2020 completito, camionetas tu nombre, se pueden hacer muchas cosas regarding parts what do you think, because there are some parts that we cannot sell, like foods like carbon fiber stuff do you think we can be more open with that or not I'm definitely open, I wasn't aware there was an issue getting parts I know it's very expensive with the tariffs and also with transportation to get it down here bueno, en este caso nosotros ya en México vamos a tener la opción de surtir lo que ustedes quieran ¿por qué? porque el backup que vamos a tener en México de partes va a ser suficientemente amplio para no estarlo trayendo en Las Vegas caro, tardado y eso obviamente es la idea de hacerlo más eficiente para partes porque aquí en México es un país muy de partes para conseguir partes entonces vamos a tener esa cuestión ya en México y bueno, esperar a que pues funcione mejor y nos vayamos mejorando conforme se vaya dando el tiempo y las condiciones pero es una buena noticia dado que todo es complicado en México por una razón que no entiendo pero en lo futuro será de otra manera en esencia bueno, y agradecerles sobre todo que estén aquí que nos estén acompañando y que disfruten su evento porque es de ustedes esto es de ustedes cualquier duda aquí está Chris técnicamente hablando él es el experto sabe de todo y en la cuestión de ventas pues aquí estamos nosotros igualmente para ti vamos en eso chau pues bueno tigres esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo este fue el Shelby Vash 2019 recuerden seguirme en mis redes sociales estoy como PepeMZR en todas darle click en suscribirse click en la campanita y dejarme algún comentario no se pierdan en el siguiente video porque les voy a mostrar mi top 10 de los autos más fregones del Shelby Vash 2019 nos vemos la próxima tigres y y